Veremos, a ver. Bueno, push-ups. Yo lo voy a hacer de rodillas porque no estoy nada en forma. Os jodéis, ¿eh? Decidle a Jaime que venga, que me tiene ya negra esperando. No, Maroc, thank you. Compray, let's go. A ver, una cosilla. Hi. I cry every time. Oh, my God. Ah, por cierto, ya me han llegado. Sí, es el Pikachu Zik. No, vas a ir al infierno. Hoy llevo estos. Estos son como los de ayer que eran verdes. Ayer iba al revés. Negro y verde y hoy voy verde y negro. Fix your posture. Oh, okay. Vale, estamos muy bien, Nathan. Hola. Hola. Hello. Nathan, ¿qué tal tu prima? ¿Qué tal? Oh, my God. No puedo. No puedo.